En esta mañana estamos aquí reunidos para aclarar una noticia que salió en un medio de comunicación de que los docentes del centro educativo se repartían las raciones. Y vale aclarar que como miembro del personal docente le corresponde una ración y además, como tienen sus hijos en el centro educativo, también le corresponde una ración alimenticia. El año pasado, fruto de la pandemia, se dio una situación que fue que el centro educativo estuvo entregando las raciones alimenticias con la puerta abierta a toda la comunidad educativa. De manera que todas las personas del barrio recibían raciones alimenticias. Este año, la ración alimenticia la reciben los miembros del ACMAE con el equipo de gestión, los cuales la llevan a las aulas con el personal de apoyo, la entregan a los profesores, los que son que la entregan a los padres. Entonces, en esa situación, los que estaban acostumbrados a recibir raciones alimenticias, que no tenían hijos en el centro, ya no las reciben. Por esa manera, muchos se quejan de que en el centro educativo no se están entregando las raciones alimenticias. Desde que recibimos esa noticia, nos reunimos con padres del centro educativo, nos reunimos con el equipo de gestión y nos reunimos con las autoridades distritales para aclarar la situación. También, algo que se ha generado en el centro educativo es el aumento de la matrícula en este año escolar, ya que considerablemente gran parte de personas que tenían sus hijos en el colegio están inscritas en el centro educativo, lo que ha aumentado la matrícula y el aumento de las raciones que se entregan. Más sin embargo, estamos recibiendo las raciones por la matrícula anterior. Nosotros, como mentalidad de MAE, estamos aquí para dementir a aquellas personas que se han dado la tarea de poner en fielos y en juegos el centro educativo Hilario Puello Batitas y también la dignidad de cada uno de los maestros del centro. Aquí, cada vez que llegan las raciones, automáticamente, tanto el señor director como el encargado de gestión, nos convoca a la MAE para que nosotros tengamos el control de dicha ración y se le entregan a cada maestro en su aula. Somos parte de este centro educativo, somos parte de la función que él como tal desarrolla cada vez que llegan esos kits alimenticios. Como pueden percibir, tanto la ADMAE como la parte administrativa y nosotros estamos involucrados en este proceso. Cabe rescatar a lo que se refería el director. Nosotros, como docentes, somos partícipes de este centro educativo y como tal se nos toma en cuenta para una ración alimenticia de las que llegan. Hay un desnivel en cuanto a las raciones que llegan en cuanto al personal y la matrícula estudiantil. Por tal razón, algunos comunitarios, que quizás son los que han hecho las declaraciones, pueden percibir que los docentes se reparten los kits alimenticios y no es así. A nosotros como docentes y a cada uno de los que trabajamos en este centro educativo, nos toca una ración por trabajar acá y simple y llanamente nos llevamos la que nos toca. Hay que resaltar que nosotros como docentes de las aulas, que somos los que entregamos específicamente porque hay un manejo donde nos llevan los kits de acuerdo a la matrícula que tenemos y nosotros somos los que manejamos ese tema con los padres. Entonces, hay padres que se acercan a nuestras aulas que no tienen niños en el centro o que, por ejemplo, son un tío o primo o sobrino de fulano de tal y vienen a buscar la ración alimenticia, pero ya la madre o el padre de ese estudiante ha venido a retirar el kit. Nosotros no manejamos claramente, tenemos un acuse de recibo de las cantidades de kit que recibimos en las aulas y con eso mismo lo reportamos a la parte administrativa. Entonces, estoy aquí en apoyo de los docentes de este centro educativo para desmentir todo comentario que pueda aludir la moral del docente. Nosotros estamos para defender a los alumnos porque son la esencia, son el centro de este sistema educativo y por tal razón este centro educativo defiende el derecho de cada uno de ellos. Ahora, lo que no permitimos es que sujetos que ustedes saben por la misma naturaleza de la vulnerabilidad de la comunidad se apersonan a nuestra aula, entonces quieren demandar de una, de dos hasta de tres y si han presentado casos, tenemos un informe donde a una maestra le arrebataron una ración. Entonces, plantear esa posición, que tanto las autoridades involucradas nos apoyen con una seguridad que podamos nosotros manejarnos y tener una integridad y que no se emitan juicios de valor de este tipo.